¡Hola! Bienvenidos a Toys Games Videos. Chicos de los hermosos, bienvenidos a Toys Games Videos chicos. Hoy les tengo este super video nuevo de Roblox. Está super genial chicos, vamos a hacer donas, vamos a crear una fábrica de donas. A mi me encantan los Tycoons chicos, porque ya van a ver como funcionan, son super super geniales y divertidos. Vamos a darle click, play y ahorita se va a abrir. Ok chicos, hemos llegado, vamos a escoger un lugar donde hacer nuestro Tycoon. Creo que este es uno nuevo, vamos a entrar aquí. Vamos a escoger este que está aquí. Miren que bonito está el lugar, después lo vamos a explorar, ok. Pero dejenles muestro, primero tienen que meterse a través de esta puerta que está acá. Y ya, ahí dice Tycoon de Toys Games Videos. O sea, el mundo de Toys Games Videos. Ahora, aquí vamos a crear las donas. Le hago click, ya tengo dinero. Vamos a empezar a hacer donas. Uy, miren, aquí van a empezar a caer. Ya vieron, tengo 30 dólares nada más. Aquí, aquí en esta esquina pueden ver que tengo 30 dólares. O sea, que vamos a seguir. No le den a los botoncitos verdes chicos, porque le sale una publicidad y es bastante fastidioso. Vamos a esperar. Cada vez que yo hago donas, más dinero hago. Entonces vamos a hacer nuestra... Nuestra... Entonces vamos a hacer nuestra máquina de donas completa. Y después vamos haciendo todas las decoraciones. Las... Miren, aquí van otras donas. Estas las glacea, creo. Uy, una dona gigante. Esas me van a dar mucho, mucho dinero. Miren cómo va a ir subiendo el dinero. Vean. Aquí va subiendo el dinero. Necesito 100 dólares para crear la otra parte de The Donut Maker. La máquina que hace donas. Ahí están, 100 dólares. Vamos a seguir creando la máquina. Ahora necesito 150 dólares. Miren, ya me salieron más botoncitos. Aquí puedo comprar una espada de arco iris. En este puedo hacer otra. Y aquí esto es un tapiz volante, creo. Miren cuántas donas estoy creando. Wow, el dinero va creciendo más y más. Voy a recoger porque ya necesito 150. Ya tengo 150. Eso. Ahora necesito 300. Mientras más donas hagan, más dinero más rápido hace. Miren, ven. Ahorita tuve que esperar mucho. Ahora necesito 300. Voy a esperar un ratito para poder recoger los 300 dólares. Ya me faltan 40 dólares nada más. Pero esos rápido, rápido los recojo, miren. Miren qué rápido está creciendo. Uy, ya. 40 dólares. Ok. Vamos a saltar. Vamos a crear. Uy, esto es crema de fresas. Chicos, ahora necesito 500 dólares. Vamos por 500 ahora. Lo importante, chicos, es de, oh, lo que les dije, no hagan clic en el botón verde. Es hacer más donas porque así más rápido hacemos dinero. ¿Ven cómo va creciendo rápido? Ahora necesito, ¿cuánto? Creo que 300, 500, ¿verdad? Ya pronto. Ya, ya tengo 500. Ahí va, ya subió el dinero. Vamos a crear el, uh, esto es crema de chocolate. Vamos a ver una que caiga ahorita. Uh, crema de chocolate y de fresa. Ok. Más dinerito. Ahora, ¿qué botón me salió que sale baratito? Vamos a ver. De este lado ya no hay más botones. Ok, vamos a hacer, uh, este. Rocket Launcher. 3.40. Uh, es una pistola. Chicos, yo no entiendo por qué en estos juegos siempre ponen pistolas. Si son juegos de niños. ¿Por qué? No lo hagan, por favor. Vamos a recoger mucho dinero. Y aquí tenemos el, el Upgrader de Strawberry, que es de fresa. Tengo, me falta poquito ya. Unos 300, uh, miren, vamos a crear esto. Y, wow, chicos, hice otro corrido para más, para más donas. Está súper genial. Me encanta estar haciendo esto. Me encanta ganar dinero y poder hacer todo lo que hay. Esto, miren, va a verse como este edificio de acá, pero está mucho más alto que eso. O sea, que hay que esperar un ratito más en lo que recojo suficiente dinero para hacer el Strawberry Upgrader, que es este que está aquí, miren. Esto, oh, no, pise el botón verde. Este. Ok, ahí va, más dinero. Uh, ya tengo los 250. Vamos a seguir. Uh, aquí hay más. Uh, aquí pongo, puedo poner otro de donas. Oh, se cayó una dona por aquí, vamos a patearla. Oh, no se puede patear. Ah, jejeje. Ok, ya el dinero va mucho más rápido, chicos. ¿Cuánto me falta? 1,750. Miren, aquí dice cuánto dinero necesito. 1,750. Que vamos a esperar un poquito más. Me faltan como 200. Y listo. 250 por no dejar. ¡Wow! Vamos a cancelar aquí otra vez ese mendigo botón. Es un fastidio. Este juego me encanta porque va súper rápido, chicos. Miren, ahora sí voy a hacer mucho, mucho, mucho dinero y rápido. ¿Ya vieron cómo son esas donas? Qué padres están. Ese ruido, chicos, es cuando no tienen dinero y se paren en algo que no pueden comprar porque no tienen suficiente dinero. Miren esas donas, qué cool están. Como con unos diamantes. Está genial. Vamos a hacer más donas. ¡Wow! ¿Cuánto dinero tengo? 1,800. ¿A poquito, chicos? 2,100. Vamos. ¡Otro más de esos! ¡Oh, my God! Esto no lo necesito. Esto ahorita se quita. Nos encanta este juego, chicos. Luego le voy a poner un like a su juego porque me encanta. Ok, ¿cuánto necesito aquí para hacer las paredes? Vamos a hacer las primeras paredes. Miren. ¡Wow! Primeras paredes. Ahora voy a comprar la puerta. Y ahorita les voy a mostrar unas cosas súper cool. Vamos a ponerle la puerta. ¡Oh, no tengo suficiente! ¡Oh, no tengo suficiente! Vamos a comprar más. ¡Oh! ¡Los tapices! El caminito de los tapices. Ok, me falta un poquito más para la puerta. Perdón, chicos. Ok, un montón de cash. Ok, ahora vamos a hacer lo más importante. Como les digo, es hacer donas. O sea que este es importantísimo. O sea que este es importantísimo. Este es. Vamos a comprar. ¡Uy! Ya no me queda mucho dinero. Tengo que ir por más. Vamos a ver si puedo comprar mi puerta. Ya la puedo comprar mi puerta. Miren, esta puerta. Si alguien entra por mi puerta, se muere. Mientras esperamos por dinero, chicos. ¿Qué tal si vamos a ver las demás tiendas? Vamos a ver qué hay en este mundo. Que nos encanta. La última vez que vine no estaba este señor tan grandote ahí. Miren, ese. Este señor grandísimo no estaba. O sea, les voy a poner la vista así. Para que puedan ver. Miren qué genial. Mucha gente haciendo sus tycoons. Nos gusta. Chicos, eso azul no es agua. Es un hoyo. Así que no se lancen ahí. Me voy a ir por acá. Hay alguien peleando, chicos. No sé por qué. Vámonos por nuestro dinero. Miren qué bonito está este mundo. Está súper hermoso. Se parece mucho al mundo de... de... Cookies Wow, sí, ¿verdad? Está youtuber genial. Vamos a regresarnos a nuestro tycoon. Ya debemos tener un montón de dinero para poder hacer más donas. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí este chocolate icer primero. Uh, no tengo cinco mil. Vamos a ver si tengo... Vamos a ver si tengo... Uh, ahí va. Lo más importante, chicos, es hacer donas. Como le digo, porque eso nos da más y más y más dinero. Entonces, primero voy a hacer las máquinas de donas. Ahí está. Ahí está. Wow. Miren todo lo que va saliendo de aquí. Una dona inmensa que se quedó atorada. Wow. Y van para allá. Ok. Vamos por nuestro dinero. Miren qué rápido va ahorita. Ya viene este señor a molestar. No le voy a dar el gusto. No le voy a dar el gusto. Ya se fue. Ok. Vamos a comprar aquí este. Wow. Este y este. Este está genial, chicos. Miren. Le voy a hacer clic. Ahora miren. Wow. Puedo saltar súper alto. Entonces, en lo que espero un poquito de dinero, vamos a ver qué más puedo comprar rápido. Miren, cuatro mil doscientos. Vamos a comprarlo de una vez. Ahora va a ser mejor porque va a ir mucho más rápido el dinero. Vamos a subirnos un poquito aquí. Para que vean qué padre está este mundo. Wow. Wow, 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 wow. ¿Se alcanza? Sí. Vamos a subirnos acá. A subirnos acá. Y vamos a ver este mundo genial desde arriba. Oh. Oh, ¿qué pasó? No me deja subir. Ok, otra vez. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Wow. Yo soy el equipo amarillo, ¿verdad? Porque allá las montañas son rosas. Wow. Súper genial. Ah, no me quiero caer en el vacío. Si nos caemos en el vacío, chicos, nos morimos. Vamos por dinero. Ok. Para poder crear... Uh, 13 mil. Vamos a tener un montón de dinero. Para crear muchas más cosas. Ahí va. Vamos a... 5 mil aquí. Oh, que la chihuahuas. Ok. Vamos a comprar las cositas que tenemos que comprar acá. Uh, un scooter, chicos. Ya lo tenemos. Vamos a probarlo. Oh, es al revés. Ya vi. Oh, my God. Sáquenme de aquí, alguien, por favor. Sáquenme de aquí. No puedo. Ok. Ok, vamos a salir mejor. No me fue muy bien. Ok, vamos a comprar este poquito acá. Luego este poquito acá. Estoy haciendo las paredes. Como podrán ver. Eso. Falta aquí. ¿Qué más me falta? Creo que aquí abajo. Ya acabé. Vamos por dinero para crear el segundo piso. ¿Qué dicen, chicos? Miren qué rápido estoy haciendo dinero. ¿Ya vieron lo genial de este juego? Ok. El segundo piso está por allá. Vamos a crearlo. Uh, 10 mil. Ok. Ya hice el segundo piso. Vamos a comprar las escaleras. Tengo que ir por más dinero. Ok. Ya suficiente dinero. Vámonos. Por. Las escaleras. ¿Ya vieron? Aquí están las escaleras. Creo que ya terminé en el primer piso. Ahora vamos a recoger más dinero. Porque atrás, allá arriba va a haber un montón de cosas que hacer todavía. Ya que vamos por mucho, mucho, mucho dinero. Pero, miren cuántas donas estoy haciendo. ¿Ya vieron los tipos de donas? Miren. Aquí tengo una verde, una azul, unas chiquitas. El frosting de fresa, frosting de chocolate. Y las grandotas estas que están aquí. Esta que se me cayó una acá. Si se caen, chicos, no pueden hacer dinero, eh. Para que sepan. No hacen dinero con la que se caen. Ah, aquí está. Oh, necesito 10 mil, chicos. 10 mil. Vamos a sacar mi spring. Que a mí me gusta andar en spring. Y así puedo llegar exactamente a donde yo quiero. Falta poquito. Ya vamos a darnos una vuelta a ver si no olvidamos algo por aquí. Creo que no. Todo va bien. Uh, los sprinkles en el piso 2. Súper lindos. Ok. No. Nada más vamos por un poquito más de dinero. Saltaban 2 mil. Ahí está. Ya tenemos el dinero. Vamos a saltar. Va a ser más rápido que ir en las escaleras. Menos mareador. 10 mil. ¿Ya vieron? Uh, se hizo otro. Vamos, ¿qué tal si vamos por allá? Vean. Vamos a bajar por aquí. Esto se ha de estar moviendo. Oh, no. No se mueve. Oh, sí. Vean. Uh. Esto va a ir cayendo acá. Oh. Caigo aquí. Con las donas y me voy a quedar atorada. Wow. Ok. Más dinerito. Me voy a salir tantito. Me gusta ver qué es lo que hay alrededor. ¿Aquí qué es? Uh, la tienda. VIP. Very important people. Miren, chicos. Es el señor Donas. Vamos a subirnos en su cabeza. ¿Ya vieron cómo va el edificio de mi vecino? Creo que ya acabó, chicos, eh. Está genial. Aguas, chicos. Miren. Aquí no puedo entrar. Eso es triste. Me va a decir que necesito pagar. No sé cuánto. Para poder entrar. No me deja entrar. Ultra VIP. Me quiero meter al agua, chicos, pero si me meto, miren lo que pasa. Vean, vean qué triste es esto. Adiós. 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 Triste mundo cruel. Adiós. Adiós. Me morí. Pero bueno. No importa. No pasa nada. Seguimos. Vamos por nuestro Tycoon. Ya no sé cuál es. Cuál es. Cuál es, cuál es. Es este. Vamos a entrar a nuestro Tycoon. ¿Ya vieron? Sí es este. Y aquí, chicos, les muestro. Podemos abrir la puerta dándole clic aquí. Y así cualquiera puede entrar. Pero mejor la cerramos para que no entre mucha gente. Vamos a ver cuánto dinero llevamos, chicos. ¡Uh! 7,800. Un montón. Ok. Vámonos para arriba. Voy a agarrar el screen. Miren, les voy a mostrar todas estas cosas. Esto. Esto. Las pistolas, chicos, no se las quiero mostrar porque no me gustan. No me gustan, no me gustan, no me gustan. Pero esto sí me gusta. Vamos a probar. ¿Qué tal si probamos esto? Vamos a ver. ¡Uh! Pero no sé cómo subir. ¡Jejeje! Es. Miren. ¡Qué bonito! No sé cómo subir. Vámonos para arriba. Ok. Listo, ya. Vamos a agarrar mejor nuestra espada. ¡Wow! ¿Ya vieron qué bonita espada? La espada la hacen así. ¡Wow! Está súper genial. Y brilla. Está bien linda. Es un unicornio. Ahora sí. Vamos a crear más nuestro segundo piso. 6,000 aquí. Podemos. 6,000 acá no. Pero podemos aquí. 2,000. Como les digo, lo más importante es ir haciendo dinero. Vamos a bajarnos. Vamos por más dinero. Voy a guardar mi espada. No la necesito. Pero sí me gustaría saltar más rápido para llegar arriba sin tener que subir las escaleras. ¿Verdad? Ya hice el otro conveyor. Ahora sí, chicos. Estamos haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Vamos por más dinerito. Como que se me bloqueó mi onda por allá. Vamos a ver si ya se está desbloqueando. Es que, ¿qué creen? Los sellitos son súper chiquitos y son muchas cosas. ¿Ven? Lo que va cayendo. Muchas cosas que se salen se pierden. Entonces no hace dinero. Ok. Vamos a subir. Este lo pudimos comprar. Tenemos que esperar otros 8,000. Y chicos, con su dinero no pueden ayudar. Miren qué pasó. Oh, no. Va bien lento el dinero. Algo pasó, chicos. Se bloqueó esta cosa. Algo pasa. Demasiadas cosas al mismo tiempo. Algo sucede, chicos. Vamos a ver. Vamos a hacer un upgrade. Porque algo pasa, chicos. No estamos haciendo el dinero suficientemente rápido. aye. Ah, creo que ya se arregló. Oh, miren, va muy lento Muchas donas, muchas donas A veces se bloquea, chicos, porque tenemos muchas donas Vamos a darle click aquí A ver qué es esto, por mientras Vamos a ver cuánto sale esto Oh, no Vamos a darle aquí a ver Un fantasmita, pero necesito dinero Vamos a ver si puedo agarrar el panda También, no tenemos dinero Roblox, niños Pero, no importa Vamos a ver cómo va esta onda Ok, ya va mejor Ocho mil Faltan todavía Unos cinco mil Vamos a esperar a que haga dinero Ok, chicos Hemos recogido Cuarenta y seis mil Cuarenta y siete, miren qué rápido va Ok Súper, súper rápido Ahora sí Está creando dinero Muy, muy, muy rápido Vamos a subir Wow Salto solita Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí tenemos suficiente dinero Para hacer El resto No todo Pero muchas cosas Vamos a crear todo esto que necesitamos crear Ahí está Y creo que ya es el final De el creador de donas No Tengo un tercer piso Oh, oh Viene a molestar este chicuelo acá Vamos a movernos Voy a secar mi espada Porque este chicuelo me quiere molestar ¿Cuánto dinero? Uh, veintisiete Ya puedo ir a crear más cosas Uh, ya se fue el señor Y dejó su Desde aquí Oh, oh No lo quiero esto La dejó tirada Uh, el tercer piso Qué cool Vamos a ver Si tengo suficiente Para crear las paredes Creo que sí Vamos a poner las paredes Oh, ya no tengo Uh, tenemos muchísimas cosas aquí Por hacer Y creo que ya es el último piso Voy a bajar Uh, miren cuánto dinero Y qué rápido lo estoy haciendo Voy a saltar Porque es más fácil saltando ¿Ya vieron? En vez de subir Todas las escaleras Qué floja soy Yo lo sé Perdónenme, chicos Uh Me quedan aquí Vamos a poner más paredes, chicos Necesito paredes Miren, aquí no Me alcanza Pero esto sí me alcanza Wow Ya no tengo dinero Pero miren Me voy a poner una Uh, una máscara Qué cool soy Chicos, la semana pasada Que vine a este juego Para checarlo para ustedes Obviamente no tenía tantas cosas Esto es súper emocionante Vamos a saltar Para llegar arriba Eso Vamos a darle cancel aquí Ya tengo un montón de dinero Vamos a poner las paredes Eso Ya ¿Cuánto me queda? 7 mil Puedo hacer otro Sombrero Uh, este blanco Miren qué padre está Oh, no No me lo puedo poner ¿Por qué? El inventario Vamos a ver Si me lo puedo quitar Uh, no me lo puedo quitar Ok Y el rojo No me lo puedo poner ¿Por qué no me puedo poner el rojo? Esto es triste 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 Ok Vamos a bajar Por más dinero Wow Me encanta generar Un montón de dinero así Ya Hice Mi Techo Este chavo Hello Lo único malo De este juego chicos Es que no tiene una musiquita Así como padre ¿Verdad? Ok Ya tengo un montón de dinero Chicos Ok Vamos a subir A ir creando El resto Ok Tenemos muchas cositas aquí Un montón de Uh, gingerbread man ¿Qué tal si me viste de gingerbread? Oh, hello Soy un gingerbread Jejeje Está genial Y este también lo puedo crear Miren Puedo ser un zombie A mi cachetón le encantaría Jejeje Un zombie de pelo largo Jejeje Qué padre está esto Ok Vamos a bajar Dios mío Ese botoncito verde Es fastidioso Vamos por el Money Money Y volvemos A saltar Uh Un Hoover ¿Qué tal si nos subimos A nuestro Hoover? Vamos a subirnos Hacemos Hacemos click Y nos subimos Y ahora Uh Me voy a caer Y me caí ¿Cómo le hago Para avanzar? Mmm Esto es para retroceder No sé No sé Cómo sacarme De ahí Vamos a ponernos Aquí Eso Ya Me deshice De esa cosa Vamos por más dinero Y ahorita Probamos Todo eso Allá afuera Qué tal Si nos damos La vuelta De nuestro Tonnet Maker Nuestra tienda De tonas Me quiero cambiar Ya no quiero ser Zombie No Mejor salto Está muy complicado Esto Voy a darnos La vuelta Ok Tenemos un poquito De cash Vamos a Terminar Con esta tienda De tonas Genial Uh Tengo un unicornio Wow Una motito Uh Ya vieron esto Qué será Todo esto Chicos Esto Luego Esto Luego Cuánto me queda Uh Creo que Miren Tengo una Plancha Para hacer Snow Snowboard Creo que Me queda Un poquito De dinero Para terminar Una Una espada Oh no Una moto Wow Pero creo que Tengo demasiadas Cosas en mi En mi mochila Vamos a quitar Algunas Ah no Aquí las puedo ver Ok Ok chicos Ahora sí Vamos a salir Ya terminé Ya no necesito Hacer más nada Creo He terminado Vamos a cambiarnos En gingerbread man Para vernos bien cool Y vamos a salir A probar todas nuestras cosas Ya terminé de hacer mi de este Ahora es tiempo de jugar Oh el botón verde No Ok Vamos afuera A probar mis cosas Vamos a hacer Snow ¿Dónde hay una montaña? Aquí hay una Aquí hay nieve Vamos a probar el snow Ok Click To drop boy ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Ok Algo pasa Otra vez No curula esta cosa Ok La moto Ahí voy Uh Puedo saltar En mi moto Súbete a mi moto Pero no te vayas al hoyo No Que triste vida Ahora tengo que volver A ir a buscar Todas mis cosas Triste Pero cierto Vámonos a mi tycoon Otra vez Y desaparecí Obviamente Jejeje Ahí estoy Aquí vamos por las cosas De arriba Que están súper cool Voy a agarrar Mi saltador Lo bueno chicos Es que ya no soy Un gingerbread man Eso es lo más genial De esto Ok Oh no Pero Tengo que darle click Aquí Oh ¿Qué me pasa? ¿Por qué no brinco? Muy alto Ok ¿Qué pasa chicos? Eso Ya me subí Vamos ahora Por acá Hay uno de estos Resortes De estos resortes Chicos Que es rojo Y ese es para caminar Súper súper rápido También está muy chido Ok Vamos por mis cositas Que quería probar Todo esto Todo esto es especial Todo esto Uh la moto La moto Ok Vámonos para afuera Traten de no caerse Traten de no caerse a los hoyos Chicos Vamos a ver Tanto tiempo que ha pasado Uh Tengo mucho dinero Vamos a recogerlo Todavía no me sirve Porque ya no hay botones Para seguir creando Vamos a probar la moto Aquí afuera Oh Quieren probar Aquí Vamos a probar la moto No Ok Otra vez Ahí vamos Dios mío Nunca iría salir de aquí Ok Vamos a probar Una última cosa Chicos Y ya Que va a ser El unicornio Vamos por nuestro unicornio Me subí ahí Subete a mi moto Ok mi gente El dinero no va a ir más rápido Si lo sacan rápido Vamos por lo último Y quiero probar Mi unicornio Las motos no son lo mío Eh chicos Como podrán ver El snowboard no funciona muy bien Vamos por esto Y por esto Ok Vamos a bajar Eso es lo fastidioso De morirse chicos Tienen que volver A llenar su invento Ok Vamos a probar Nuestro unicornio Very nice Ok Vamos a probar Miren Miren No sirve Este es un láser chicos Uh Ups Perdón Chicuelos Si le dio Vamos a subirnos mejor A nuestro unicornio Oh my god Oh Y esto A ver Oh Dios mío Sáquenme de aquí Ok Otra vez Otra vez Vamos a probarlo Otra vez Ahí va Oh Ok Así se sube Wow Estoy al revés Ok Vámonos Wow Ok Ok ¿Saben qué? Ya vieron más o menos Cómo funciona Ok Vamos a hacer algo Bueno Chicuelos Hemos terminado Con este juego Súper genial Súper padrísimo ¿Verdad? Espero que les haya gustado Chicos Y recuerden De suscribirse Aquí arriba Regálenos un like Comenten aquí abajo Y si quieren ver más videos De todos mis videos Haganle click a uno De estos tres Aquí Aquí O acá Chau Chau Chau